El mundo que no vemos en las cosas de pasar El dolor de la oscuridad puede cuerpo transformar Por lo que no pudo ser y no se hubiera gustado Por lo que no pudo ser y no se hubiera gustado Por lo que no pudo ser y no se hubiera gustado Por lo que no pudo ser y no se hubiera gustado Por lo que no pudo ser y no se hubiera gustado Por lo que no pudo ser y no se hubiera gustado Por lo que no pudo ser y no se hubiera gustado Por lo que no pudo ser y no se hubiera gustado Y que se lo lleve el viento Y que se lo lleve el viento ¡Gracias!